hola yo soy manuel arrazaba el cofundador y director de marketing en canvas lab y bueno el objetivo de mi área es en general digo por el lado de marketing es pues obviamente hacer el marketing digital no coordinar todos los esfuerzos de contenido este toda la estrategia de los anuncios la creación de anuncios tanto en facebook como google y otras plataformas que vamos probando y pues de todo un poco dentro del área de marketing no y bueno también también veo mucho de la parte de tecnología no ahorita ya tenemos un director de tecnología pero yo trabajo mucho de la mano de él para ir como que transformando la visión que tenemos los fundadores los directores de en cuanto a la página o sea trabajar con él para ir mejorando cada vez más la página y los servicios que damos en general no porque nos consideramos una empresa de tecnología entonces le apostamos mucho a eso y aunque yo ya he delegado la tarea de director de tecnología sigo trabajando mucho junto con daniel salazar en esa área no lo que más me gusta de trabajar en canvas la como emprendedores a la parte de emprendedores pues construir algo no siempre siempre me ha gustado como construir en general y construir sistemas y ir viendo cómo crece eso la verdad es muy muy gratificante y obviamente también hay muchos momentos de estrés muchos momentos que tú sabes que tienes que empujar no para lograr los los objetivos pero pues es muy me siento muy realizado en el área profesional y emocional y personal o sea no hay nada más que quisiera estar haciendo en este momento y estoy feliz de haberme aventado en su momento a emprender este negocio y por el lado de marketing pues me gusta mucho como el sistema no me gusta mucho aprender de comunicación en general como que ir aprendiendo las mejores formas las formas más efectivas de comunicar qué somos y por la causa mencionó la palabra sistema porque así lo veo no como que el marketing no es una serie de esfuerzos aislados sino es como que un ecosistema que tienes que crear de tráfico como vas llevando a las personas de que no conozcan absolutamente que es canvas lava que más o menos conozcan y luego vean cuáles son tus productos y luego que tengas confianza con ellos y una vez que se vuelven clientes todavía seguirles mostrando diferentes productos no entonces la creación de todo este sistema y ir aprendiendo de esto es también bastante emocionante y gratificante mi nombre es Rolando de canvas lab estoy en el área de mercadotecnia y me dedico a la producción audiovisual el objetivo del equipo de mercadotecnia es hacer llegar a canvas lab como empresa a todo méxico qué quiere decir esto si no nos conoces nosotros nos vamos a encargar de que nos conozcas también nosotros hacemos vídeos de entretenimiento y publicidad en entretenimiento ustedes pueden encontrar lo que es el podcast de arte los vídeos de arte y decoración y también los vídeos de canvas live y del lado de publicidad pueden ver las promociones los ads y los materiales y todo lo que manejamos también nosotros somos los encargados de hacer que las cosas se realicen qué quiero decir con esto si una persona llega a tener una idea nosotros somos los encargados de hacerlo audiovisual y llevarlo hacia tu pantalla o tu casa celular lo que sea porque me gusta mucho trabajar en canvas lab porque es una empresa joven y esto quiere decir que conforme va creciendo la empresa nosotros tenemos la oportunidad de estar creciendo una de las cosas que más me gusta es que no en cualquier empresa los jefes apoyan a los trabajadores fuera del trabajo qué quiere decir esto yo me dedico a hacer música y manuel y daniel siempre están preguntándome que cómo me va que si necesito algo ellos están también apoyando en cuestión de equipo para realizar vídeos etcétera cosa que no en cualquier lugar lo vas a ver ellos quieren ver el crecimiento dentro y fuera de la empresa de todo su equipo de trabajo si me preguntan si cambiaría canvas la por algo yo sinceramente jamás lo cambiaría hola soy negy lee canvas lab y mi puesto es content manager dentro del área marketing está el área de contenido que es la que me encargo yo entonces prácticamente hago los scripts que son para los vídeos de arte y decoración prácticamente todo el contenido de arte escribo los blogs que salen cada semana y me encargo como de planear todo el calendario y todos los horarios de las redes sociales entonces por ejemplo todas las trivias que salen en instagram todos los contenidos de arte de facebook y de youtube etcétera coordinó todo el contenido que va a salir prácticamente nuestras redes sociales y en todo lo que tiene que ver con arte también y pues me encargo de que si suceda todos los planes que tenemos de administrar las tareas y dividirlas para que todas las ideas que tenemos puedan resultar en algo visible ok también otra área que también me ocupo es el podcast es hacer toda la investigación explicar todos los temas que vamos a tratar en el podcast y pues obviamente explicarlo junto con una de las cosas que más me gusta de aquí de canvas lab es el hecho que puedo usar las cosas que he estudiado los diferentes conocimientos de arte de diseño gráfico para traer el contenido pues que todo mundo está viendo entonces me gusta mucho poder poner en práctica de las pasiones que más tengo que me gusta mucho por ejemplo hablar de arte entonces me han dado la oportunidad de hacer el podcast de escribir diferentes blogs de hacer los vídeos de arte también el hecho que aquí en canvas la tenemos oportunidad de crecimiento cuando tenemos ideas pues los jefes siempre se dan cuenta de que tenemos iniciativa de las cosas que queremos hacer entonces en canvas lab siempre existe la posibilidad de que puedas crecer en tu carrera y tener como que muchísimo más experiencia laboral porque siempre estamos todos abiertos a las ideas nuevas entonces creo que es un plus que tiene esta compañía que a lo mejor otros lugares no tenemos pues aquí las instalaciones son pet friendly y me dejan traer a mi mascota es de cuando no lo quiero dejar solito en la casa entonces pues también es un ambiente muy amigable muy relajado para trabajar aquí es que la verdad me gusta mucho ser aquí en canvas la verdad me gusta mucho ser aquí en el canal de la casa y en el canal de la casa y en el canal de la casa